Pongo, compongo, 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 compongo... ¡Hola, jaquetones! Soy Ray Enigma y bienvenidos al diccionario de ajedrez. En este vídeo vamos a hablar de la palabra compongo, o conocida más internacionalmente como... ¡Giadub! 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 En otras regiones también la conoceréis como... ¡Acomodo! ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa la palabra compongo, yadub? ¡Acomodo! Esta palabra se utiliza durante una partida de ajedrez cuando queremos acomodar o situar una pieza en el tablero. Hay una regla básica que se conoce como pieza tocada, pieza movida. Por tanto, si estamos en nuestro turno y queremos recolocar una pieza, tenemos que decir obligatoriamente la palabra compongo. Ya que si no, nuestro rival podrá obligarnos a mover esa pieza que hemos tocado. ¡Pieza tocada, pieza movida! Tened mucho cuidado al tocar una pieza en el tablero, ya que si no utilizáis la palabra compongo y lo decís bien alto, vuestro rival puede obligaros a mover esa pieza, y por tanto se le haría una impresionante. Imaginaros que tocáis una pieza que únicamente queréis recolocarla, y vuestro rival os obliga por no haber dicho la palabra compongo. Y mover esa pieza implica a que perdáis la partida. Mucho cuidado y para recolocar las piezas, utilizar la palabra compongo. ¡Ciatú, acomodo! Actualmente, si solo jugáis en plataformas online, no hay ningún problema. Pero si un día os animáis a jugar un torneo presencial, tened muy en cuenta esta regla. Pieza tocada, pieza movida. Utilizar la palabra compongo para recolocar o acomodar una pieza en el tablero. Pues muy bien, ya sabéis lo que es la palabra compongo. ¡Compongo! Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Suscríbete. Ve al siguiente vídeo. ¡Jaquetones! ¡Rayanigmas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!